Hola, ¿qué tal amigas y amigos del canal Batelite Pro Chile? Hoy día traemos un nuevo video tutorial al canal en donde lo que haremos será mejorar el Salamander S4 de Hasbro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí les tengo ya el Salamander de Hasbro listo, modificado y como pueden apreciar, con sus partes que vienen de plástico, completamente de metal. Así es, lo que vamos a hacer, vamos a modificar este Salamander S4 de Hasbro para dejarlo con metal. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para esto? Bueno, vamos a necesitar un destornillador como este, este es de número 4, y yo voy a proceder a volver a armarlo tal como viene de fábrica este Salamander para que vean el paso a paso de la modificación. Ahí les dejo el código QR por si alguien lo quiere escanear y vamos a modificarlo. Ok, aquí estamos de regreso y aquí vemos entonces este Salamander S4 de Hasbro, como viene de fábrica. Como pueden ver, todo esto es plástico y esto es lo que vamos a reemplazar. Así que para eso vamos a necesitar este destornillador, que es de 2 milímetros, o también les puede servir uno de 1.8, que es el que nos sirve para introducirlo acá. Como pueden ver, estos tornillos, que son los que traen Hasbro y Takara Tomy, yo por lo menos no tengo de este tipo de destornillador. Así que voy a ocupar uno de paleta para poder abrirlo. Así que vamos a proceder a abrirlo con mucho cuidado sacando ambos tornillos que tiene este Salamander. Ya ven, sencillo, una vez hecho esto, vamos a dar vuelta y vamos a sacar la capa de arriba. ¿Por qué? ¿Por qué no al revés? Porque aquí esta cosita se nos va a caer. ¿Ya? Y luego sacamos esto de abajo. Ahí tenemos las tres piezas. ¿Qué vamos a necesitar para reemplazar? En este caso, yo voy a ocupar este Salamander, que es un gel Salamander Fake. Pero, ¿cuál es el problema? Algunos me dirán, ¿por qué no lo dejo así? ¿Por qué no ocupo el Fake? Que sí trae metal. El problema es el siguiente. Así es, este gel Salamander Fake es de giro derecho. Y, como pueden ver, el Salamander es de giro izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos la funcionalidad del gel Salamander con estas puntas, con estas de acá, al momento de girar a la derecha, este se va a quebrar. Si o si, esto se va a quebrar en la parte más débil, que es esta. Esta parte. Entonces, al impactar en este sector, va a hacer fuerza y se va a quebrar. Entonces, para conservarlo así, para que no se quiebre, nosotros vamos a desarmar el tejido Salamander Fake. Los tornillos son normales, así que vamos a poder desarmarlos sin problema. Con un destornillador de cruz, normal, que es muy fácil de conseguir, vamos a proceder a sacar los tornillos que trae este gel Salamander Fake. De giro derecho. Y por eso no nos sirve, porque es de giro derecho. Sacamos las piezas. Y aquí tenemos entonces las piezas que vamos a ocupar, que en este caso va a ser el layer superior del Salamander S4 de Hasbro, la parte de metal del gel Salamander Fake y la base también del de Hasbro. Vamos a dejar solamente lo que vamos a ocupar. Vamos a sacar estas puntas plásticas que trae el gel Salamander. Y aquí vamos a hacer la modificación. Aquí hay una modificación un poco más compleja que tenemos que hacer, así que yo la voy a explicar paso a paso ahora. Ok, como pueden apreciar acá en el video, separé la parte de metal de la parte plástica del gel Salamander Fake para mostrarles una pequeña cosa. En esta parte de plástico del de Hasbro, nosotros si la encajamos acá, vamos a darnos cuenta que para la funcionalidad tiene una pequeña pestaña. Vamos a tratar de enfocar, ahí, tiene una pequeña pestaña que es para darle la funcionalidad y para poder trabar, ya, para que así no se mueva. Y para que trae, para que pueda tener los dos modos sin que se cambie en batalla. Ok, entonces, esta otra parte, la de plástico, la del fake, no trae esa funcionalidad. Y nosotros vamos a tener que hacérsela. O sea, la trae, pero con esta pestaña que ven aquí, que no es la posición correcta a la que necesitamos nosotros, ya que nosotros necesitamos que trae ahí en ese punto preciso. Y que después trae ahí, pero nosotros no tenemos ninguna pestaña ahí, sino que está más al fondo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a tener que, con una lima, pulir esa parte donde tiene que ir insertado la pestaña de la base del Salamander S4. Y vamos a tener que agregar con un poquitito de epoxilina, o en este caso yo ocupo acrílico, agregar un poquito más de material para que pueda así encajar ese seguro que trae este Salamander S4. Ok, yo para no hacer tan largo el video, ya lo tengo hecho. Y ahí como pueden apreciar, y voy a enfocar, lo que hice fue ponerle, en mi caso, un poquitito más de acrílico en esta parte. Ustedes pueden ocupar la masilla de epoxilina, o algún otro material que puedan tener. Yo le puse una pestañita más, y acá donde debía trabar, también con una lima, lo limé, con una lima triangular, lo limé para hacerle el, como ven aquí está el sacado que tiene de fábrica, el fake. Y este es el que necesitamos que nos da el jaceno. Así que ahora vamos a ensamblar. A la parte de metal, también con la misma lima de metal, le hice un pequeño sacadito, para que siguiera tan bien ahí ensamblado. Ahí está en conjunto con el sacado que le hice con la lima al plástico. Una vez ya ensamblado, ponemos esta pieza, donde corresponde, que es la de Hasbro. Ven, y ahí, nos traba justo en la parte donde hemos hecho el relleno. Ok, ahora ponemos la parte del Salamander S4 de Hasbro. La hacemos encajar. Y procedemos a poner los tornillos correspondientes. Ahí ponemos uno. Y ahí ponemos el otro tornillo. Entonces ahora nuestro Salamander de Hasbro nos quedó con la funcionalidad incluso de lo que es el Salamander original. Y con metal. Vamos a probarla. Aquí está una parte. Está destrabado. Y ahí cambia de modo. Y luego trabamos. ¿Ven? La traba funciona impecable. Y así se nos va a cambiar de modo durante la batalla. Después para cambiar el modo, sacamos la traba. Cambiamos. Ahí. A dar la separación. Y volvemos a trabar. Y así nos queda nuestro Salamander S4 de Hasbro, ahora con metal. Bueno, esto ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal de Beyblade Pro Chile, si no están suscritos. Activen la campanita para recibir las notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video. Y nos vemos en una próxima ocasión. Ah, y también visiten nuestro Instagram, que vamos a estar subiendo muchas fotos de nuestra colección de Beyblade, para los que no la han visto. Síganos también en nuestro Instagram, nos encuentran como Beyblade Pro Chile en Instagram. Así que eso, comenten, denle like y compartan esto para que muchos más sepan cómo hacer este mod del Salamander S4 de Hasbro. Nos vemos, chau chau.